Que no te sientas sola, quédate a mi lavadora, yo besándote. Bueno, seguimos acá, segundo programa. Hoy vamos a preparar esta buceca, este plato que también es de origen italiano, que es de la zona de Piamontés allá, pero bueno, que se instaló acá. En realidad es un plato que se hace en todos los países, porque todos tienen su receta del estómago. Pero de dónde sale la buceca es una de las partes del estómago de la vaca. Y de ahí se fue haciendo, los franceses le dicen las vísceras, y también tienen su plato. Y acá, entre Argentina y Uruguay, crearon esta buceca, es parte uruguaya y parte argentina, que es esta cazuela, que podemos decir que es una cazuela con el mondongo, con el estómago del vacuno. Así que es un plato que es como muy controvertido, ¿no? Al que le gusta le encanta, y al que no le gusta le da impresión y no lo come. A mí me encanta. Y entonces es como que yo digo que hay que dar el paso y probarlo y comerlo, porque están los que le da impresión así, no, tiene pelitos, no sé. Y bueno, y si lo descubrís, no sé, yo hago unas empanadas de mondongo que me encanta, o sea, lo podés hacer en milanesa, lo podés hacer en un montón de cosas, así frío tipo escabechito con ajo, perejil, una cebollita, queda buenísimo. Así que es muy versátil y es un corte que por ahí no es tan consumido, pero que en las carnicerías siempre está disponible, ¿no? Y económico. Es económico, sí, sí, sí. Y la verdad que rinde y es una carne distinta que podemos incorporar cuando a veces nos quejamos después de que no tenemos qué hacer, qué variedad, qué cocinar. Bueno, tenemos una variedad distinta. Yo voy a arrancar, vos si querés, Pame, yo este mondongo ya lo cociné, ¿sí? Directamente con unas hojas de laurel, un diente de ajo, ¿sí? Y lo herví más o menos dos horitas, ¿sí? Ese es el tiempo que yo le voy a seguir agregando cocción en la buseca, así que, pero ya me aseguro de que tiene una terneza, ¿sí? Así que andá cortando ahí unos cuadraditos. Yo voy a arrancar, mientras tanto, con el sofrito. Sí, vamos a poner acá una... ¿Cuadraditos o tiritas? ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te guste a vos? Mi papá lo hacía tiritas. Tiritas, bien. Vamos a poner en una olla, vamos a poner un poquito de aceite. Voy a arrancar haciendo un sofrito con una cebolla. Sí, la vamos a... ...un doble helado. Es buenísimo cuando esta parte de la buseca se le llena de salsita y te la comés. Sí. Y vos sabés que el plato, tradicionalmente, o sea, lo que lleva, se acompaña con legumbres. ¿Sí? Se puede acompañar con lentejas. Hay quienes lo hacen con porotos. A mí me encanta, y para mí, no sé, por receta familiar y tradicional, siempre le pongo garbanzos. Es un momento donde siempre uso los garbanzos y porotos, un mix de los dos. Pero en realidad es válido con cualquier regumbre. ¿Sí? Si tenemos arvejas secas, ¿sí? O arvejas frescas también quedan muy bien. Y después es un poco lo que nos guste a nosotros en la cazuela, ¿no? La base de vegetales, siempre pasa por, en este caso vamos a ir con cebolla. Tengo unos dientes de ajo. Es lo primero que voy a ponerle a este sofrito. Tengo morrón, morrón rojo. ¿Sí? Un poquito de zanahoria. Es como si hiciéramos una cazuela. Esta semana vamos a estar trabajando bastante con comidas de olla, ¿no? Porque tenemos como los argentinos una costumbre de que nuestros platos típicos tienen por ahí. Vamos a hacer la humita. También tengo para hacer el locro. Yo calculo que el jueves, producción, me parece, vamos a hacer locro. Sí, así vamos a terminar nuestro, bien arriba para recibir nuestro 25 de mayo. Un buen locrito con una salsa picantita. Y vamos a hacer pastelitos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer empanadas, ¿no? También las empanadas criollas y ahí vamos a ver si... Empanadas calientes para las viejas indientes. Para las viejitas indientes. Qué linda esa época, ¿no? Cuando íbamos a los actos y teníamos que... Y nos pintaban con carbón la carita. ¿Puedes participar en los actos? Sí. ¿Sabes que yo quería participar en todo? Siempre quería estar ahí. Y mi mamá diciéndome, tengo que hacerte el trajecito y tengo... Y sí, Luisito quería estar siempre prendido ahí en todos los actos. Sí. Una vez nos sacaron de un acto la anécdota de las sombras chinescas. ¿Por qué? Había venido un señor a hacer sombras chinescas y estábamos con mi hermana y decía, yo... Nosotras sabemos hacer sombras chinescas que nos enseñaban a ser los hermanos. Y empezamos con la seña y nos sacaron realdísimas. De haber sido... Las sombras chinescas. Las dos hermanitas Fernández de haber sido... Todo el pueblo revolucionado con las sombras chinescas. De las nenas. Bueno, cosa que pasa. Éramos chicas, no entendíamos. Claro, sí. Lo bueno es que en esa época no había celulares, ¿entendés? Para filmar todas esas cosas. Nadie registra, claro. Aparte, viste, se las sombras chinescas porque si nadie me ve, no me importa. O cualquier cosa porque nadie me ve, pero... Bueno. A ver, volvemos acá a la cocina. Estamos preparando esta buceca. Sí, yo tengo acá los vegetales. Lo vamos a ir rehogando. Esta cebollita. Acá también lo que le voy a poner es chorizo colorado. Yo no conseguí chorizo fresco, pero sí conseguí el que ya está como más estacionado, que tiene más concentrado el sabor. Así que se lo... A veces al estar más sequito necesita como más tiempo de hidratación. Entonces yo generalmente se lo pongo acá en la cebolla. ¿Para qué? Para que empiece como a desprender ese aceite coloradito. Sí, que empiece a alargar. Y que se vaya haciendo en este sofrito. Como si le agregara panceta también haría lo mismo, ¿no? Lo tiraría acá para que se vaya... Para que vaya desprendiendo un poco el sabor ese que tiene... Ese pimentón que se le pone al chorizo colorado. Y vos sabés que estabas ahí pensando que vamos a hacer un día chorizos caseros. Sí. Así que ahí que tenemos picadora de carne. Todos vamos a hacer nuestra elaboración de chorizo casero. Ahora está muy de moda hacer los chorizos, pero por ejemplo rellenos de cordero y langostino. De pescado, algún pescado marruso. Con queso, ¿no? Con roquefort, con pimientos asados. Sí, ahí la gente va experimentando y van saliendo cosas interesantes en la gastronomía. Que se toca un poco de eso, ¿no? De ir incursionando nuevos sabores. Y de eso se trata día a día. Nosotros acá, desde la cocina con Luis, estamos a veces reivindicando recetas, trayéndolas otra vez. Para que usted en su casa pueda volver a comer estas recetas típicas. Y siempre de vez en cuando, ahí buscando alguna novedad también para que lo puedan hacer. Así que tenemos el mondongo. Tengo el sofrito. ¿Querés ir leyendo la receta de todo lo que tiene esto? Dale. Así vamos pidiendo plaquita ahí, cortando los receta de estos. Bien, para esta buceca criolla le vamos a poner un kilo de mondongo, una cebolla grande, una zanahoria, un pimiento rojo, una papa grande, una lata de garbanzos, una lata de porotos. Después, un puré de tomate, cuatro dientes de ajo, un chorizo colorado, una salchicha parrillera, sal, pimienta y perejil fresco. Perfecto. Tenemos nuestros... Acá, tenemos el tomate. Si querés pelear, está pelear la papita. La podemos poner sin... con piel también. Sí, pero... Lo vamos a pelar ahí. Miren, acá va lo que les decía, ¿no? El chorizo empezando a alargar este... A veces las especies o los concentrados cuando son chorizos secos o, en este caso, las pancetas. Por ejemplo, necesitamos que en los sofritos desprendan todo el sabor, ¿no? Y se cocinen. Si lo tirara en un medio líquido, a veces por ahí es como que le cuesta más lograr desprender su aroma. Así que, miren, ya se va sintiendo como... Ahí. Yo le voy a incorporar este pimiento rojo. También va a ayudar a darle sabor a la cazolita de hoy. Y, ¿te parece, Pame, que mientras seguimos haciendo este sofrito y lo vamos esperando y vos pelando las papas y yo voy a cortar la salchicha, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, pero antes te digo un aro. Nos vamos con un aro, aro. Nos vamos con un aro, aro, aro. Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. De la punta de aquel cerro viene bajando una chancha con cría. Y en el suspiro decía, eso me pasa por no tomar la pastilla. Espectacular, espectacular. Espectacular, espectacular. Hola, Ale. ¿Por qué estaba muteado, Pollo? Porque muteó al final con la musiquita. Cuando me diga volvemos, eh. Ok. Está bien. Estabas hablando como loco malo, Luis. Sí, me estaba dando bien arriba. ¡Eh, vamos, la semana de mayo! ¡En serio! ¡No, no, 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 no. Era el aro, era el aro. Era el aro. Organicemos un poco el tirombo. Ouri debería mol�ar. Lo tiramos. Vamos luegoь λέmos. La S Ambiente.